Música Hola a todos, soy DomPJC y esto es Minecraft Si señor, estamos en la modalidad de extremo, vamos a bajarnos de aquí Cuidadito con la puerta secreta que tenemos por aquí Que antes a punto me mato, está aquí en concreto la puerta, fijaos, tope de secreta Me cago en panini, la verdad es que mola bastante, con lo de las enredaderas Pero bueno, espero que haya gustado el capítulo anterior No lo sé porque estoy grabando a continuación Porque tengo ganitas, tengo ganitas, vamos a dormir un poquito Y vamos a ver que hacemos ahora Dije en el capítulo anterior que íbamos a intentar descubrir un nuevo pueblo Y tenemos además una cama para ello, así que, ey, está bien eso Vamos a dejar lo que viene siendo este peto y este por aquí Creo que deberíamos hacernos Pero no estoy seguro y no sé cómo se hace ahora mismo Un antil o un... A pillar esto Creo que se hacía con bloques de hierro La verdad no tenemos muchos bloques de hierro, eh Pensaba que tenía bastante lingotes Pero no tengo tantos como pensaba Hmm... La verdad es que he gastado bastante lingotes Pero bueno, vamos a llevarnos esto El pan también, súper importante El oro La comida Y esta comida, como me gusta tanto La manzana dorada, yo creo que no es necesaria ahora mismo Porque ya volveremos a esta zona Que es la principal, por así decirlo Tenemos más pedernal Voy a intentar a ver si me puedo hacer uno o dos de mechero Eh... Pero la pregunta es ¿Para qué cojones me quiero hacer mechero, no? Ah, bueno, sí Para el portal al nether Por ejemplo Para ello necesito obsidiana ¿Y para qué quiero ir al nether? Pues no lo sé ahora mismo No lo sé ¿Para qué? Para pillar... ¿Qué? Si es que el nether ahora mismo no hay nada, ¿no? O sí Hay algo de interés para ir al nether Porque no lo sé Bueno Es que fijaos todo lo que tengo aquí O sea Fijaos todo lo que tengo aquí Estoy por Dejar esto Igual debería dejar ¿Lo dejo o no? Voy a dejarlo Sí ¿Por qué no? Voy a dejar... Epa Tengo muchas cosas Vale Vamos a empezar por el principio Y vamos a empezar a dejar, por ejemplo La redstone Que no la queremos Vamos a dejar también El carbón, no Porque los quiero Los pico, tal, 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 tal Hueso Por ejemplo El hueso Vamos a convertirlo en polvo Creo que no la he liado, ¿no? Porque creo que el... Creo que no servía para nada Los huesos Tenemos... Ojo Tenemos tela arañas Hilo Por lo que puedo hacerme Un arco ¿Y cómo se hacían las flechas? Con pedernal Se hacían las flechas Genial Pues vamos a obtener flechas Y ya tengo flechas Además Guay Sí señor Vale Pues vamos a hacernos un arquito Para ello necesito palos Y esto así en plan La verdad que los crafteos me molan un montón Porque son muy lógicos, ¿no? O sea Tienen toda la forma del arco Y todo el rollo O sea Que en ese aspecto Pues me mola Bastantuti Por cierto ¿Puedo hacer esto? No Vale Genial Más papel ¿Para qué? Para limpiarme el culo A ver Vamos a pillar esto Vamos a pillar por última vez Esto Y esto Y lo quitamos ya Perfecto Y más papel todavía Que no están Genial Y por aquí entonces Ya tengo un arco Podría hacerme otro Y me lo voy a hacer ¿Por qué? Porque puedo No sé si el hilo ahora mismo Es para algo más Pero como no caigo Pues no pasa nada Bien Pillamos el arco Tenemos dos Sí señor Duran bastante poco Pero hey Durar duran Así que venga Vamos a dejarlo por aquí La espada me la voy a quedar Y como decía Iba a quitarme esto y esto Porque Es que yo creo que me puede durar Toda la partida Así que mira No me la voy a jugar Porque es tontería El diamante Sí que lo voy a dejar aquí ¿Por qué? Por si mueres Pero si mueres Se acaba la partida Ya lo sabéis O sea Es absurdo realmente dejarlo ahí Pero bueno Para tener un poquito de espacio Luego el cuero No tengo más cuero No tengo más cuero Pues igual me voy a Mira tío Lo siento Lo siento por las vacas Pero no hay piedad No hay piedad En extremo Y ahí hay muchas vacas Colegui Ahí hay muchas muchas vacas Vamos a reventar A todas las vacas Y vamos a hacerlo Y vamos a hacerlo con esta espada Mismo Da igual No pasa nada A ver amiguita Uno Y Y Y Dos Gracias No me ha dado cuero Vale Creo que me ha dado cuero Me ha dado cuero Me ha dado dos de cuero Si no me equivoco Vale Vale Amiguita Perfecto Y perfecto Siguiente Me cago en la vaca Muere Me pone muy nervioso Tío Porque además Fallo una Y luego como que tengo que esperar un tiempo Tío No me gusta nada Epa Perfecto Tengo seis Voy a pillar un poquito más Creo que necesitaba diez Lol Madre mía Pobrecita Vale Porque he hecho un crítico Creo yo Bueno Da igual Creo que las vacas tienen diez de vida O algo Perfecto Otro crítico Y me ha dado más Más Cuero Así que Genial Y otro poquito más Y me como ya un poco de vaca Vale Es que malote que soy Perfecto Y perfecto Además esto nos va a servir para alimentarnos todos los juegos Creo yo Ya sabéis que la ternera para mi gusto Creo que es la mejor comida Al menos la más fácil de pillar Y mejor En cuanto a facilidad Y en cuanto a lo que da O sea Porque mira las zanahorias Que mierda que son ¿Me ha dado algo? Yo creo que sí ¿No? Espero que sí La verdad Voy a dejar esas vacas Total Porque ya he matado mucho Ahí tengo más vaquillas Así que Yo creo que con esto Está bastante 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 bien La verdad Así que Vamos a cocinar un poquito De forma rápida Aquí había otro Tío Qué lástima Colegas Qué lástima Pero bueno Necesitamos 20 de hierro Pues lo que viene siendo Irnos aquí Y pillar 3 de obsidiana Así tal cual 3 Exacto Madre mía No eres tú El putísimo amo ¿No? Vale Por ahí no amigo Vamos a ver si no la lío Porque no quiero liarla Vale Es que Espero que no haya Grava por ahí Tú Genial No serás el maldito amo ¿No Pablo? De aquí Perfecto Bueno Aquí a esperar un ratillo ¿No? Eran 8 segunditos Así que No pasa Si no recuerdo mal Ojo Así que No pasa nada Pillamos una Pillamos dos Bonitos Qué bonito Ese tío está ahí tan tranquilo Podemos intentar matarlo Para pillar un poquito De flechas Y no estaría mal Dentro que cabe Pero acaba de desaparecer Porque se ha hecho de día Oh Oh Bueno Pues vámonos De nuevo A nuestra zona Lol Vale vale Un enderman Vamos a matarlo Le he dado Que me mata Que me mata Hijo de su madre Que me mata El cabroncete Recupera Recupera Hay que matarlo Hay que matarlo Habéis visto las tollinas Que pega ¿No? Ven, ven, ven Ven para acá Ven para acá Te le transporta Toma Que huyo Que huyo Que estoy a uno Y medio Creo Que mete unas tollinas Que lo flipas Colega ¿Dónde, dónde estás? Enderman Bonito ¿Dónde estás? Ahí está Ahí está El cabroncete Ay Vámonos No me ha dado No me ha dado una mierda Si ese es el problema Tío Ya me cargué a uno Ya me cargué a uno Enderman por aquí Que luchamos Me tira el agua también Es que da mucho miedito Tío Me da muchísimo miedito La verdad Me pone muy nervioso Y con el mod que tengo instalado Es la leche Aquí no Obviamente En serio Vais a flipar Con los Enderman Molan un huevote Pero bueno No debía comer Bueno ¿A dónde vas? Pabla Al pueblo otra vez Sí Para hablar con Por cierto Ya sé hacer el caminito este Es muy fácil Lo tuve que mirar Nadie me lo dijo En los comentarios Y es así Mola un huevo El caminito este La verdad En fin Vamos a ver si aquí Hay alguien Con quien hablar Es que Han muerto todos Tío Yo no entiendo Por qué han muerto todos Tenemos librerías Por cierto Hay un ratillo Creo yo Tenemos por aquí Otra cueva La cual No me atrevía A inspeccionar Anteriormente Anteriormente En Minecraft Tenemos Bueno Bueno Tenemos Uno, dos, tres, cuatro Ah amigo Lol Ya me están disparando Ya me están disparando Tú El tato Va a ir para allá Con cuatro esqueletos Y uno con un Arco encantado Tú Es que Es que Ah Me puedo hacer Un escudo Cierto Un escudo Súper Súper útil Ahora Así que Nada Ya estamos aquí Ya estamos en la casa Vamos rápidamente Antes de que anochezca A lo que viene siendo Mira más Más Pan Que tenemos Genial Este tío Creo que no me podía vender nada Exacto Y por aquí Había peña A ver tú señor 38 por ejemplo Y tengo 31 Genial Gracias Pero bueno Creo que había Alguno más barato Así que Guay Aquí estás Amigo mío Tenías Pa cuero Así que Pa mí Y no me dan más nada Ok Y ahora el último Ahora el último Que estaba aquí El colegui Eres libre Eres Amigo mío Eres libre Y me falta ¿Qué? Ah vale Claro Me falta Un poquito más De De carbón Un poquito Un solo Pues igual me pongo A minar ahora Que estoy muy loco Por un poquito Más de carbón Total ¿No? Bueno No sé Yo creo que está bien De esmeralda ¿No? Lo que llevo 18 esmeraldas Yo creo que está Bastante bien A dormir LOL A ver si conseguimos El arco Cabrón Que se mueve Au Au No Maldito Malditos bloques Maldito Me cago Tranquilo Tranquilo Vale No Me cago Me cago En su prima Tío Joder con la puta Espada de mierda Gracias No me has dado nada No me has dado el arco ¿A que no? Me ha dado un casco Creo Un casco de mierda Chaval Ay Topa eso Tío Topa eso Y un casco Encima Medio Medio Estropeado Mira como me ha dejado Mira como me ha dejado Chaval Parezco un puerco spin Pero bueno A ver Que tenemos por aquí La aventura Vámonos a la aventura Esto lo voy a quitar de aquí Que es absurdo Ocupar más hueco Y a donde nos vamos Tío Vamos a irnos Para esa parte Y nuestro objetivo Ahora mismo Es encontrar Un nuevo pueblo Y aquí había Una mina interesante Guay Si señor Por aquí ya fuimos Cierto Flechas Tengo 12 Ok Vale Ojo Ojo Cuidado con la lava Y ojo Cuidado con el Pringado ese Esto es lo primero Se va a hacer Oscuridad Ahora mismo Me cago en tu prima No te muevas Vale Pues lo de la oscuridad Mentira ¿Dónde está ¿Dónde está tío? Vale Creo que la he liado Un poquito Pero bueno No pasa nada Por aquí Había más zona Y más carbón Vamos a aprovecharla Señores Un creeper Por ahí Que le he visto Que le he visto Por aquí detrás Puede venir Alguien o no Creo que no puede Subir nadie ¿No? No Pues venga Vamos a pillar hierro Que creo que es Importantísimo Para hacernos Un antil Una herrería De estas Que no me acuerdo El nombre Ahí está Ahí está Ahí está el amigo Ahí está el amigo Explota Explota Que me viene bien Ahí está el colega El novio El novio ¿Qué pasa contigo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Explota? Perfecto Y ahí hay más Peña Tú Uf Ha desbloqueado Una especie de cueva O algo A ver Esto En serio Hay que tener Mucho cuidado Es que me estoy rayando Un huevo Con los ruiditos Tío No me ha dado nada Tío No me ha dado nada Tú No puedo picar El bloque ese Lo pilla Toma chaval Muérete ahí Subnormal Madre mía ¿Para qué gastar Espada Cuando lo puedes Quemar? Siendo tope crack Mira tú Qué suerte Ay señor Un poco de mineo Sí señor Un poco de mineo Y un poquito De experiencia También Que eso Ey Eso también Es importante Para crearnos Libros Y demás Que ya nos empezaremos A crear Muy prontito Como veis El juego Me va bastante Bien A 60 50 Como muy bajo 40 fps Lo cual es Bastante jugable Así que Creo que bastante bien Con esta textura Si no la tuviera Tendría 200 fps Casi O alrededor Vale Vámonos de aquí Genial Y genial Sí señor Luz Luz Y un creeper Por la espalda No Vaquita Si estamos Mira Donde estamos Tampoco estamos Muy lejos De aquí De la zona Esta Vale Pues Pues Vamos a ir A quitar Y cambiar El Lo diré El carbón Aquí a este Poblado Que ahí está Mi casa Mi casa Mi casa Mi casa Que no sé hablar Con la S Y con la C Porque quiero hablar bien Porque yo digo Yo que sé Calcio Calcio es con C Pues digo calcio Calcio Y estoy intentando No decirlo Desde hace tiempo Y entonces ahora ya Hay algunas palabras Que sin querer Se me mezclan Pero bueno Aquí hay mucha gente Aquí hay mucha gente Pero que hacéis aquí 38 Ojo Tengo 33 Tío 24 30 de papel Y 22 Bueno Pues que sean 22 No encuentro el de 20 Total Tampoco creo que pase mucho Ah que ya no me vende más Ya no me vende más El cabroncete este Vale Guay 24 Pues tú si me vas a vender A que si Mierda Devuélvemelo Pues ya está 26 Esmeraldas Creo que está Estupendamente Bien Vale Vamos a dormir Vamos a irnos a casa Vamos a dormir Vamos a buscar otro pueblo Pero eso ya en el próximo capítulo Ya ha sido un capítulo de mineo Lo siento Dentro que cabe Pero A ver Que se le va a hacer O sea Era necesario Voy a destrozar todo esto Porque yo lo río Y ya está Perfectísimo Nuestra casa Tío ¿Dónde cojones está? Ahí He escuchado Hay un ruido Muy extraño Pero que muy extraño Vale Un poquito más por aquí Y perfecto Y más por aquí Esto Venga Sí Porque me lo voy a recoger ya Vale Para adentro todo No estoy dejando nada Perfecto Y ahora sí que sí A dormir Hay un arquero por ahí Buenísima esa A dormir Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Como decía Y eso Espero que os haya gustado Al menos Ha sido un día Muy bueno En cuanto a Ahí hay un montonazo de zombies Debería ir quizá A por ellos Voy a ir a por ellos Ahora mismo Tío Vanza Y Buenísima Pablo Buenísima En fin Vamos a por esos zombies Que me van a dar un poquito de carne La carne Su Fin Cien Te Para La carne suficiente Perfecto Por ahí hay otro Pringao Y un arquero Que acaba de morir Tiene una flecha Tú Dame la flecha esa Necesito Pero muchísimo Genial Y genial Vale Ahora sí que sí Me despido ya Espero que os haya gustado Como siempre Y Ha sido bastante productivo Hemos pillado en el capítulo anterior Esmeralda Y ahora hemos pillado Un montonazo de hierro Carbón O sea que Carbón Que por cierto Lo hemos cambiado por Esmeralda Lo cual está Estupendamente Y como veis El carbón Pues Bastante Perdón El hierro Pues bastante Y el carbón también Que lo hemos cambiado Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludito Y hasta más Ver El capítulo que viene Si que vamos a ir A por otro pueblo Intentaremos intercambiar Las cosas que tengamos Con Esmeralda Y ya veremos A ver que conseguimos Para intentar llegar A Lent Es que Necesitamos llegar A Lent Pero bueno Ya veremos Un saludo Y hasta más Ver Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!